Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar vamos a charlar con la diputada provincial candidata a la renovación de su banca por Unidos para Cambiar Santa Fe, me refiero a Rosana Velati. Rosana, gracias por atendernos. Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Bueno, tu lugar en la lista definitiva de Unidos para Cambiar Santa Fe es muy alto, muy bueno, muy expectante y esto tiene que ver con una gran elección que hizo Antonio Bonfatti, ¿no? Esto quiere decir que hay mucha gente que lo recuerda bien, su paso como gobernador, me refiero. Sí, absolutamente. La verdad que en las recorridas que nosotros hicimos, recorrimos los 19 departamentos del norte a sur de la provincia, recordaban y valoraban especialmente la gestión de Antonio y no nos olvidemos que hasta el 2019 ejerció la presencia de la Cámara de Diputados. La verdad que es una Cámara sumamente ágil, dinámica y que ha dado mucha legislatura y mucha legislación y muy importante. ¿Qué le agregan desde el bonfatismo? Ya le puse nombre. ¿Qué le agregan, digo, a Unidos para Cambiar Santa Fe desde este espacio? Bueno, en principio, digo, no es solamente lo que se puede llegar a conocer como bonfatismo. Venimos referentes de distintos espacios del partido y que confluimos en la lista de acuerdo progresista con mucha representación territorial. Digo, nuestra lista que se traslada en los primeros... en cinco de las personas que integramos en la lista de los 28, venimos justamente expresando y expresamos lo que significó la lista acuerdo progresista con respecto a la representación territorial. Nuestra lista en los primeros cinco lugares representaba y tenía al norte, al centro y al sur de la provincia. Eso es un plus. Como te decía, la experiencia en gestión que ha tenido Antonio en gestión en frente al gobierno de la provincia, pero también la gestión de la Cámara que como presidente, como decía hace un rato, supo llevar bien, incluso establecer los acuerdos y los diálogos necesarios para que en la provincia se pudiera generar la normativa que necesitaba en ese momento Miguel Lipschitz como gobernador. Esto, como te decía entonces, la experiencia de gestión, la representación y la mirada territorial que hoy necesita más que nunca tener expresión en la Cámara a través de poder expresar a los municipios y las comunas de todo el territorio santafesino. Y después de estas internas numerosas, también en este frente, ¿ya están todos de acuerdo? ¿Ya con Clara García a la cabeza, con el sector de Corral, de Dionisio Escarpín, ¿ya se reunieron? Sí, ya tuvimos nuestra reunión, si no me equivoco, hace diez días aproximadamente, pasa muy rápido todo, tuvimos esta primera reunión en donde nos encontramos, las cuatro cabezas de listas confluyeron en esa reunión, de estos primeros veintiocho, y bueno, más que nunca dispuestos a trabajar por lo que viene, nosotros somos unidos para cambiar Santa Fe, la U es lo que nos identifica, y con la variedad de miradas que tiene, y de lectura y de propuestas políticas que tiene el Frente Unido. Ajá, y atrás de Maximiliano Pujaro, eso seguro. Absolutamente, si hay algo que tenemos en claro, es que lo que viene, que es todo un periodo de reconstrucción de nuestra provincia, después de estos cuatro años que nos ha sumido realmente en retrasos, cuando Antonio en el 2019 decía que se podía perder todo en un minuto, esto fue claro, y por donde mires, es salud, educación, seguridad, producción, en políticas en materia de juventudes, políticas en materia de personas mayores, de adultos mayores, todo ha sido realmente, se ha retrocedido a pasos agigantados, y hoy el proceso de reconstrucción de nuestra provincia va a requerir que tener una cámara, ambas cámaras, pero vamos a hablar específicamente de diputados, una cámara de diputados que no ponga palos en la rueda, como creemos que sí puede hacer Perotti como oposición, porque lo demostró en el territorio, realmente obstaculizando la gestión de cada municipio y comuna que no coincida con su signo político. Entonces, esto es lo que necesitamos, una cámara de diputados que acompañe el proceso que se inicia ahora de reconstrucción en la provincia a partir del 10 de diciembre. Y Rosana, ¿qué lectura haces del fenómeno Miley? Porque tiene un correlato santafesino que es el de Amalia Granata, y es rival directa de ustedes en la categoría de diputados provinciales. Mirá, nosotros ahora estamos muy concentrados en la provincia, para nosotros es vital y la provincia ha demostrado que la provincia de Santa Fe, en las gestiones del Frente, como expresamos nosotros, el viejo Frente Progresista con nuevos actores y ampliado, ha demostrado que independientemente de cuál sea la gestión del gobierno nacional, nosotros podemos llevar políticas progresistas y las políticas que se necesitan. Sí, como dirigentes tenemos que replantearnos muchas cosas, lo que ha expresado Miley es un hastío, es un cansancio, en donde la verdad la sociedad no se está viendo expresada, por lo que se entiende que sería lo más tradicional de la política. ¿Qué es lo que proponemos nosotros de Unidos para Cambiar Santa Fe? Justamente pensar en los problemas de la gente y poder expresar allí, y en la provincia de Santa Fe logramos expresar y tener el correlato en las urnas, que cuando uno se focaliza en solucionar los problemas de las personas, el resultado electoral está dicho. Insisto en esto, sí tenemos que tomar el guante de pensar qué nos ha pasado a las dirigencias, sobre todo nacionales, que no pueden expresar la voluntad de las personas y responder a los problemas de las personas. Hay una trampa por ahí en la que se puede caer, porque le pasó al gobernador Perotti, que asumió con esto de la paz y el orden, y bueno, se le fue de las manos. Y Pujaro también está con una impronta fuertemente marcada por el tema seguridad. Digo, ¿no puede volverse después un ancla esto? Mirá, la gran diferencia entre Perotti y Maxi Pujaro es que Pujaro sabe de lo que habla. Estuvo en gestión, fue, a ver, antes, digamos, fue diputado, pero además estuvo conduciendo el Ministerio de Seguridad y tiene experiencia de lo que es gestionar el Estado santafesino. Perotti llega con una fórmula mágica, cuando en su momento la seguridad, la verdad, estaba un poco complicada en la provincia, pero no salió del eslogan y no tomó ni una sola iniciativa, ni una sola medida que combata en profundidad a la seguridad, pero también que resguarde la salud, que resguarde la educación de los santafesinos y que resguarde la producción y el empleo. Por eso digo, no es equiparable. Cuando Pujaro habla, sabe de lo que está hablando, porque ha gestionado y tiene experiencia, y además, respaldado por un equipo que durante muchos años formó parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. La forma de saber si uno tiene una fórmula mágica o si estudia en profundidad los temas es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo. Quienes somos referentes, donde integramos el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, de estudiar la realidad, y tenemos un programa que ya está bosquejado y además acciones concretas que van a ser los primeros 100 días de si llegar a gobernar. Insisto, todavía no se ganó nada, hay que trabajar y mucho para poner a disposición de la ciudadanía y los primeros 100 días de gobierno. Claro, y no va a ser menor lo que pase a nivel nacional, porque las fuerzas federales y la justicia federal van a ser muy importantes por el tema narcotráfico, me refiero, estoy diciendo una obviedad, pero es lo que se está llevando, puesto los mayores índices de violencia que tenemos en Rosario, Santa Fe, en las grandes urbes, mucho depende de lo que hagan la justicia y las fuerzas federales. Y esto está a las claras, Rosario, Santa Fe, con Urbano Bonerense, Mar del Plata, Córdoba, digo, esto es algo que atraviesa a todo el país y hasta hace poco, recién hace poquito en realidad, Perotti encontró y que la respuesta también tiene que ver con las políticas nacionales que antes las negaba. Realmente es para trabajar, sea cual sea, mira, si hay algo que te puedo garantizar es sea quien sea la persona que gobierne el destino del país, ahí va a estar cada uno de los referentes, dirigentes y funcionarios del Frente Unido para Cambiar Santa Fe, dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo, pero no solamente de diálogo, sino de trabajo que es lo más importante. Rosana, muchas gracias por este contacto, y vamos a seguir charlando a lo largo de la campaña y todavía queda un rato. Muchas gracias, Andrés. Bueno, esperemos vernos en poco tiempo. Esperemos. Un abrazo, chau, chau.